Ya estamos cerrando este pilar de tendencias e innovación en formación. A continuación nos acompaña María Verónica Rueda, licenciada en comunicación social. Cuenta con una amplia experiencia trabajando en recursos humanos y grandes empresas, siempre liderando equipos en temas de capacitación y desarrollo. Desde hace ocho años se desempeña como jefa de capacitación en Coca-Cola Andina Argentina. Bienvenida Verónica. Bueno, muchas gracias Marlene. Quiero comenzar agradeciendo a Red de Recursos Humanos por esta invitación a ser parte del segundo Congreso de Capacitación y Desarrollo. Un espacio que seguramente va a ser muy enriquecedor y del cual nos vamos a llevar muchas ideas, experiencias y reflexiones. Así que bueno, muchísimas gracias. Quiero comenzar mi exposición con nuestra idea central, que es nuestro conocimiento, es nuestro mayor capital. Los invito a hacer un recorrido por nuestras escuelas y academias, las escuelas y academias de Coca-Cola Andina Argentina. Vamos a partir de nuestro objetivo, lograr sinergia en cada una de las actividades que realizamos asegurando la transferencia de los conocimientos, capturando oportunidades y aumentando la productividad. Pero siempre desde un punto de vista muy particular y fundamental para nosotros y es que cada uno de los que formamos parte de Coca-Cola Andina Argentina somos una pieza fundamental para el logro de nuestros resultados. Por eso el conocimiento es tan importante para nosotros. Entonces ahora les voy a presentar nuestra estrategia. Y nuestra estrategia tiene un nombre, se llama Universidad Andina y consiste en nuestra estructura integral de formación. Esta estructura integral de formación nació en 2012, ya hace muchos años, y ha venido recorriendo mucho camino. Comenzamos allá de la mano de la Universidad Católica de Córdoba, que nos ayudó en las primeras formaciones. Y hoy se está nutriendo de todo lo que le vengo a presentar, que son nuestras escuelas y nuestras academias. Y la otra parte fundamental, la otra parte de este equipo, que es nuestro gran caballo de batalla, se llama Campus Co-Andina. Es nuestra plataforma de e-learnings y webinar que siempre está cerca del colaborador, acercándole nuestros conocimientos y todo nuestro material que tenemos preparado para el desarrollo de cada uno de nuestros colaboradores. Todo esto se sustenta en tres pilares. Es inducir, nivelar y especializar. ¿Por qué inducimos? Porque necesitamos acercar a la realidad de nuestra empresa. Necesitamos que los colaboradores que llegan a Andina tengan el entendimiento del negocio, que es una de nuestras competencias, nuestras competencias fundamentales. Nivelar, hablamos de nivelar los conocimientos en cada una de las posiciones y de manera transversal a la compañía. Y especializar, vamos a ir a aquello que requiere cada una de las posiciones claves y en pos del cumplimiento de los objetivos de cada gerencia. Este es el marco general que vengo a traerles para que ustedes entiendan qué es lo que vamos a recorrer ahora. Y los invito a hacer este recorrido a través de nuestra estructura integral de formación, a través de Universidad Andina. Y van a ir viendo que en el devenir de todos los años se fueron llenando de escuelas y de academias. Escuelas y academias que nos llenan de orgullo, que son nuestras piezas más valiosas y que llegan hasta el día de hoy, en este 2024. Quiero contarles un poco por qué las escuelas, por qué las academias. Van a ver que hay a escuela comercial, escuela logística, escuela técnica de manufactura, de administración y finanzas, de sistemas, la última que inauguramos hace muy poquitos días. Cada gerencia tiene su escuela. Cada gerencia realiza un análisis de cuáles son los temas específicos que quiere desarrollar año a año. Y cada escuela tiene tres objetivos fundamentales, que son el alineamiento estratégico, un espacio de formación y desarrollo para los colaboradores que forman parte de esa gerencia, y también un espacio de acercamiento, de proximidad con el equipo y de compartir. Cada escuela la construimos todos los años. Todas las escuelas son distintas al año anterior. Nos sentamos con gerentes de primera y segunda línea a elaborar estos contenidos. Y se entregan de diversas maneras, porque hay veces que necesitamos llegar a todos los puntos, hay veces que son un grupo particular. Entonces, cada escuela es un producto específico en sí. Y después tenemos las academias. Las academias son conocimientos particulares, técnicos, muy específicos, pero que pueden ser de un área o transversales a la compañía. Así tenemos microbiología con su laboratorio, su academia. Tenemos Excel, que también ha avanzado a lo que es academia de BI. Tenemos academia de performance, en donde trabajamos un sinfín de competencias y academia de herramientas digitales. Bien, ahora vamos a la estrella. Vamos a ir a hablar de formación en digitalización. Cuando comenzamos, teníamos muchas preguntas por dónde comenzar, quién era el público, lo van a usar, si los capacitamos, si se van. Necesitábamos darle respuesta a nuestro negocio. Entonces dijimos manos a la obra y así fue como nos trazamos un camino en el cual necesitábamos analizar cuál era la necesidad puntual. Era un conocimiento muy técnico del cual no había mucho conocimiento en nuestra área, pero nos apoyamos en los expertos, en las células y los líderes del área de transformación digital de Andina, quienes nos marcaron la cancha y nos dijeron hacia dónde teníamos que dirigirnos. Después buscamos proveedores que interpretaran nuestra necesidad, proveedores de mucho prestigio, de mucho renombre. Hicimos los ajustes, no queríamos comprar nada enlatado y finalmente nos definimos y nació nuestra Academia de Herramientas Digitales que tiene esta estructura que vengo a mostrarles hoy y que sobre una base de Power BI, de SQL, DAX, Excel, que ya teníamos y que venían dando nuestras academias, nos adentramos a conocimientos más específicos, al avanzado y al inicial de SQL, a la analítica de datos, a la ciencia de datos, a la programación con Python, Machine Learning, que eran conocimientos muy específicos, pero también dijimos vamos a abrir todo este conocimiento a todo el personal de Andina que quiera acercarse. Por eso hicimos un ciclo de webinars abiertas a las cuales podías adentrarte a temas que tuvieran que ver con storytelling de datos, cómo arrancar un proyecto, qué es la arquitectura de información, con muchísima aceptación, con muchísima buena predisposición para participar y nuestra academia sigue corriendo. Tuvimos que analizar bien el público al cual nos ayudamos a enfocar en un principio porque era una necesidad muy urgente del negocio, vuelta, nos apoyamos en células, en jefes, en gerentes y hoy tenemos nuestra matriz de habilidades, nuestra matriz de capacidades, de herramientas digitales que le permiten al líder gestionar sus equipos desde el conocimiento que ya vienen adquiriendo a través de las formaciones que van tomando. Nos preguntábamos en un principio si se iban a ir y los formábamos y qué pasaba. Bueno, hoy decimos con mucho orgullo que ese conocimiento está en Andina, Argentina y no solo eso sino que nos llena de felicidad ver cómo esas personas que estaban en sus 190 personas activas hoy en la empresa son multiplicadores de conocimiento de nuestra academia de herramientas digitales en cada uno de sus equipos. Y si tengo que finalizar con una pregunta, ¿cómo seguimos? La respuesta es siempre trabajando con un foco, alinear la formación a las necesidades del negocio. El área de capacitación y la gerencia de recursos humanos son un partner, son un socio estratégico de cada uno de los equipos de trabajo, de cada una de las gerencias y ese es nuestro rol fundamental, entender sus necesidades, buscar la mejor manera de optimizar todos los recursos que tenemos y que el conocimiento fluya y se vea materializado en nuestros proyectos, en nuestros desafíos y en nuestros resultados. Así que, bueno, esta era la presentación que quería compartirles. Les agradezco mucho su tiempo, su haber estado con nosotros compartiendo este momento en el Congreso y, bueno, cualquier duda, consulta. Aquí están mis datos, así que es un placer para nosotros poder entrar en contacto con cada uno de ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.